Ven y conoce las estacas en el estado de Moreno ¡Suscríbete al canal! 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 una vez ya estando aquí amigos no podemos negar que la vista es espectacular y el agua ya nos está llamando así que procedimos a darnos un buen chapuzón con esa agua con una temperatura ideal para esto vamos ah ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Nadando. ¿A dónde? Acá en la bajita. ¿Cómo se llama aquí? Estados Unidos. ¿Cómo se llama aquí? Las estacas. Eso. ¿Te gustan las estacas? Sí. Y como el objetivo de este video es disfrutar de un viaje en familia, también te muestro que aquí hay áreas infantiles donde los niños también pueden disfrutar a lo máximo. Lo mejor de todo, amigos, es salir en familia. Nunca te olvides de que tienes hijos, disfruta con ellos, sal a todos lados, hazles pasar el mejor tiempo del mundo. En mi caso siempre ha sido así. Espero seguir haciendo videos para ti y estarte compartiendo a cada lado al que voy con mis hijos. Ojalá que tenga muy buena respuesta de ustedes. Sígueme, por favor, para seguir creando contenido contigo. Y de verdad que yo espero que todos mis videos sigan siendo completamente de tu agrado. ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Qué te gusta estar haciendo? Un sopa de lado. ¿Te gusta nadar? Sí. Unas carreritas. ¿Para dónde las carreritas? Para acá y para allá. ¿Tenemos que cruzar de aquel lado? Luego para acá. ¿Y luego de regreso? Sí. Vamos, pues. ¿Eh? Ganaste. Ah, me ganaste. Dos, tres. ¿Estás llorando? ¿Estás triste? ¡Estás triste! Y no salieron. Después de echarnos un buen chapuzón procedimos a prender nuestro carbón en una de las parrillas que Parque Las Estacas ofrece gratuitamente. Y en lo que enciende nuestro carbón, amigos, como dato curioso te voy a contar que fue en 1941 cuando una hacienda comenzó a convertirse en este paraíso turístico, capaz de mostrar a cada visitante la riqueza de su río y de su flora y fauna que habitan en el oasis que hoy puedes admirar y sentir cerca. ¿Y tu mamá? Ya, ya quedó, güey. Es una falta de respeto que nomás te abras una tú y no me pases una acá. Me checa también a tu niña. Ándale, pues. Joderla. Pásenme mi cerveza. Ay, poquitos. La mejor sensación de todos, amigos, es disfrutar en familia. Si tienes hijos, ven y diviértete con ellos. Aprovechalos ahorita que están pequeños y van a querer salir contigo. Tengo amigos que ya no hacen eso con sus hijos, entonces que no se te pase el tiempo. Nosotros venimos a este lugar con un primo, su familia, yo en familia. Nos echamos esta carnita asada que para mí estuvo deliciosa. Seguimos disfrutando del parque. Pasamos nuestra noche ahí. Y, pues, bueno, quédate hasta el final de este video para que veas las actividades que hicimos. Mientras, vamos a comerle. Muchas gracias y provechito. Y como te lo dije en un inicio, amigos, nosotros pagamos un día adicional y nos tuvimos que quedar en este lugar que se llama Fuerte Bambú. También es parte de las estacas. Para mí fue un lugar muy acogedor. Cuenta con sus camas. Lo único que tienes que compartir es el baño con los demás huéspedes que se quedan en este lugar. Pero para mí estuvo excelente. Las áreas muy limpias. Toda tu habitación muy limpio y todo. Y, pues, aquí las estacas se sacaron un 10. Nos tocó la número 19. Esta incluye para 8 personas. Lo que son 6 literas. Son 3 de este lado. Y 3 más de este lado. Solamente es estancia, solo para venir a dormir. Te incluye toallas, cobertores y un ventilador en cada habitación. Aquí hace un poco de calor. Estamos más o menos a 33 grados de temperatura. Entonces, prácticamente no vamos a ocupar estos cobertores. Está buenísimo, amigos. Vénganse a pasar con toda su familia a Parque Natural Las Estacas. Los baños los puedes clasificar de esta manera. Con la C de caballeros. Y con la D de damas. Pues, vamos a entrar a ver todo lo que incluye nuestros baños comunitarios. Porque eso es lo que tenemos que compartir con todos los demás huéspedes. Son estos baños. Y, pues, a mi ver, no está nada mal. Oigan. Está buenísimo. Tiene un retrete demasiado amplio. Mi ingitorio es de este lado. Oye, está muy bien. Compartimos al menos baños limpio. Aquí huele padrísimo. O huele rico. O sea, no te vas a arrepentir de pagar esta hostería que se llama Fuerte Bambú. Tenemos también de este lado regaderas. Son trece regaderas para todos los huéspedes. Hay otra habitación que se llama Margarita, me parece. Esa habitación familiar te incluye un baño, pero para los ocho miembros de tu familia. A mi ver, pues, me gustó más esta que se llama Fuerte Bambú. Porque, a pesar de que comparte los baños, pues, está muy bien, muy limpio todo. En esto, Parque Las Estacas se saca un 10 para ver. Te lo recomiendo muchísimo. No dejes de visitar este parque. Se llama Las Estacas. 100% natural en el estado de Morelos. También te cuento, amigo, que Parque Las Estacas cuenta con una zona exclusiva. Para las personas que desean acampar en el lugar. Tienes que pagar un precio por hacer esta actividad. Tendrás todas las comodidades necesarias, como regadera con agua caliente, luces hasta las 11 de la noche, amplia zona de baños y vestidores. Por la seguridad, ni te preocupes. Las 24 horas del día, el personal se encargará de tu bienestar. Entonces, puedes llegar a Las Estacas de una o de otra forma. Porque también cuenta con hoteles donde puedes hospedarte. Pero, ya eso es más de jefes. Ven y disfruta en familia. Salen estas vacaciones de Semana Santa. Diviértelos. Aprovechen todo el día. Pero también, no sean irresponsables y tómense su cervecita bien preparada. Y aquí en este lugar que se llama La Ribera del Río, te puedes venir a echar tu traguito, claro que sí. Una piña colada, una margarita o lo que tú quieras. Una cerveza preparada, bien fría, amigos. Nosotros, por ahorita, vamos a buscar una de un litro. Porque medio litro creo que no le da abasto a esta mujer. Es de ocho cilindros y pues... Y este lugar de aquí se llama El Mercadito, amigos. Así como se ve. De este lado tenemos el menú de La Cantina. Todo lo que puedes pedir de tomar. Cerveza, refrescos, tequila en mezcal, whisky y cotelería. De este lado también tenemos el Mercadito, Las Estacas. Que puedes encontrar muy ricos tacos de barbacoa, guaraches, quesadillas. Algo de la parrilla como hamburguesas, hot dogs, papas doradas. Y como el verde es vida, tienes que venir tú de este lado y hacer tu pedido. Pagas aquí y recibes en el área que corresponde. ¿Qué pediste? ¿Y luego? Nosotros, amigos, pedimos tres micheladas y las preparan de esta manera. Son de al litro, para mi ver, es un precio súper económico. Es así como las pagas en tu localidad. Por 105 pesos te llevas una cerveza mega. Entonces se me hace muy bien. ¿Va qué va? Sí. Amigos, vamos a rentar el servicio para bucear aquí con mi hijo. Entonces tienes que aprovechar este momento y disfrutar con ellos. ¿En cuánto está el servicio de buceo? ¿Novecientos? ¿Nove cuarenta? En este precio ya le incluye todo el equipo y la compañía del instructor. Y pues bueno, viene, nos vamos a cambiar. Ahorita les vamos a contar cómo va a ser nuestra experiencia. Tanto tiempo nosotros buscando la manera de cómo hacer el buceo. ¿Te gusta la experiencia, Edwin? Sí. Y bucear, amigos, en las estacas puedes hacerlo desde los ocho años de edad. Ellos te prestan todo el equipo por el precio que tú pagas de novecientos cuarenta pesos. Adicional a ello, si tú quieres el servicio de fotografía o video, tienes que pagar quinientos pesos más por persona. Entonces para mí se me hizo un poco económico y obviamente para hacerles este video tuvimos que pagar todo el servicio. Esto es con el fin de hacerte ver que tú también puedes hacer esto con tus hijos, por ellos. Y si tienes la oportunidad, no dejes de hacerlo. Te lo recomiendo muchísimo. Para mí fue la experiencia más bonita que hice con mi hijo y a él también le encantó. Te lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, sin más, vamos a tener que quitarnos el traje. Fue una buena experiencia, amigos. No deben de dejar de pasar la oportunidad. Si la tienen, por novecientos cuarenta pesos más, tienen que pagar el tour de buceo en las estacas Parque Natural, ¿vale? Nos vamos a quitar el tanque de oxígeno. Son plomos que tienen que ocupar los buces, está demasiado pesado esto. Y nuestra instructora fue... Guadalupe. Guadalupe, no hombre. Nos encantó el tour con Guadalupe. Y bueno, amigo, los días en las estacas terminan de esta forma. Si tú eres huésped de cualquier lugar que sea parte de las estacas, en la noche tiene estas actividades como prender bombones con tu familia o ver alguna película. En punto de las nueve, se prende esta fogata y te dispones tú a quemar estos bombones. Son también deliciosos. Pero para podértelos ganar, tenemos que hacer algunas actividades como las que vas a ver en este momento. ¿Cuándo las estacas fui? ¿Cuándo las estacas fui? Un animal muy raro, vi. Un animal muy raro, vi. Con la mano así. Con la mano así. Y la otra así. Y la otra así. Con un pie así. Con un pie así. Y el otro así. Y el otro así. Y bailabas. ¿Cuándo las estacas fui? Un animal muy raro, vi. Un animal muy raro, vi. Y bueno, amigo, así es como termina todo un día en Parque Natural. Las estacas. Depende de las actividades que quieras hacer. Todo el día te puede alcanzar perfectamente para disfrutarlo bien en familia. Nosotros pagamos la estadía de una noche. Entonces tuvimos dos días para hacerte este video. Todo lo que hicimos fue a lo largo de dos días. Y pues nos dispusimos a descansar un rato. Porque el día se nos fue demasiado rápido. Y pues bueno, amigos. Por la mañana siguiente lo que nos dispusimos a hacer es ir a desayunar al restaurante que se llama Los Amates. Esto en las instalaciones de las estacas. Está riquísimo. Por sólo $295 pesos por persona y $170 pesos por niño. Disfrutas de todo el buffet que prácticamente tienen de todo, amigo. Y si todo estaba, riquísimo también. Un rico café de olla. Chocolate caliente. De este lado, vean, nomás tenemos pancita y pozole. Se ve riquísimo, amigos. Bueno, ahorita nos vamos a echar un pozole nosotros aquí para que lo prepares. Ahorita en el buffet comiendo pozole. Y al rato a ti, bebé. De este lado tenemos el bar, miren. Se ve padrísimo este árbol. Es un tronco, se ve padrísimo, amigos. Las estacas aquí se ganan un 10. Y de este lado tenemos tacos de cochinita, tacos de carnitas. Vamos a probar los tacos de cochinita, amigos. A ver qué tal están aquí. De este lado también para que acompañes tus tacos y parte de tu comida tenemos la salsa. Eso nunca debe de faltar en un buffet. Un poco de limoncito. Y pues ahí está la barra de cómo puedes combinar tus quesadillas. Se ve todo delicioso. Delicioso, a favor. Y ya para terminar vamos a agarrar un poquito de fruta. ¿Esto está banal? A ver, dame papaya. Amigos, hemos llegado al final de este video. Ojalá haya sido de tu agrado. Por favor, si te gustó, regálame un like o compártelo. Suscríbete a mi canal. Y no te olvides disfrutar la vida. Si tienes familia, eso es lo principal. Espero seguir haciéndote de este tipo de videos. A dónde puedes ir con tus hijos. Qué disfrutar en familia. Y pues espérame para la próxima. Muchísimas gracias si llegaste hasta aquí de este video. Chau. Gracias.